En el año 2021, todos los censos que se vienen haciendo de 2006 hasta el 2021, todos mostraron un incremento. El año que viene vamos a medir, como les decía, sobre todo focalizado en la intemperie. Hoy por hoy tenemos comportamientos dentro del plan invierno 2021 con el 2022, y el comportamiento ha sido muy similar. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del pico máximo de cupos de ocupación, es muy similar, la diferencia son 30 cupos, 2022 con respecto a 2021. Cuando estamos hablando de llamadas al 0800 o comunicaciones WhatsApp, bajan en el 2022 con respecto a 2021. ¿Esto quiere decir que tengamos que concluir? No. Estoy diciendo que el comportamiento de las características de cómo se va la respuesta y cómo se solicitó la respuesta ha sido muy similar. Para ser concluyentes, vamos a esperar el trabajo del año 2023, que por primera vez creo que se van a hacer tres censos en una misma administración, generalmente son cada dos o tres años, y ahí con todo el panorama vamos a poder llegar a diferentes conclusiones.